Sombra en un cerrito Es una fotografía que pertenece a una serie Que Adrián Augustos comienza en 2003 El punto de partida Es la crisis social y económica de 2001 Y los cartoneros Que llevan sus carros tirados por caballos El caballo cartonero Es retratado a la manera en que lo hacían los fotógrafos Que se encontraban en las plazas El personaje a retratar delante de un fondo Pintado también por la artista La serie reflexiona Sobre la desigualdad, el trabajo Y refleja la analogía entre la partida De muchos argentinos y el caballo Exiliado del campo a la ciudad